Música 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 Que nada quería con tu amor Yo cago con tu Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ninda taqueria Otuangoko Que o caraco Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ero, cuerda Oye, muerto Ininda taqueria Otuangoko Que o caraco Oye, muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!